hola buenos días tardes noches lo corto que y digo voy a ver cómo está el disney vale he visto que está esto el evento de navidad pero tengo que hacer las tareas porque no he hecho caso un momento porque merece la pena que haya música ahora mejor me encantan mis vecinos me encanta está de halloween vale aún bueno el cambio y hablo con merlín primero en lo primero por allí pero por aquí no ha parado de llover vamos como si hubiera un mañana primero vamos a hacernos millonarios y hablamos con berlín bueno tanto con millonarios vamos a hacer dinero ya lo vemos con berlín a ver qué pasa porque en teoría es que no sé cuando hacían la actualización de de story pero era lo que yo quería quiero ver la actualización de story y no para de llover como si yo veo un mañana y lo peor de todo no es eso lo peor es que los tipos de cambios atmosféricos un plan de no me duele la cabeza me duele las articulaciones si es es normal ahora mismo estamos en eso a ver al final tiene que plantarse y se me dedica a plantar calabazas como si no hubiera un mañana y ves un 20.000 pero he mejorado un montón de cosas y también nos falta pues eso pero vamos seguimos sin ser amigos al 10 de ariel y bueno y está scar que nos haya enseñado la zona de scar cuando venda y está y está y está dicho todo el dinero voy a ver qué en la tienda porque me gusta verlo sin más pero a lo mejor no compró nada y voló en todo que susto con un coral perdón aquí está fijo, está en todo el medio ok, mira que guapa la chaqueta capucha, sí, bueno, yo es que con las gafas no puedo porque aunque lleve capucha, la llevo por pereza pero aunque la lleve, madre mía, me deja la mesa en plan de Maui y este vestido y el otro vestido a ver, no me llama mucho voy a cambiarla y ahora vamos con Merlin a ver, primero vamos a quitar la pintura facial de la cara y a ver que tiene, no, sí, tengo en plan este vestido que puede enviarnos porque no parece muy ella pero ahora que tengo una chaqueta vamos a ponerla en plan y de gorro con el frío que hace, de gorro, vamos así vamos a poner este vamos así vamos a hablar con Merlin estaba aquí hace un segundo, me cago en la leche a ver, porque en el evento este un momento, aquí hay de colecciones ah, claro, el conjunto de ropa la chaqueta que me acabo de comprar eliminar espina de la noche revisión en marta y compañía eliminar eso en la plaza en la plaza vale ahora, ahora, habrá con Merlin un segundo ya sé, lo tengo todo lleno de minerales aquí pero bueno 20, bueno, ya lo vamos a ir haciendo si no hay prisa si tú con jugar un par de veces ya te haces todo el evento a ver, de recompensas estampados compañeros de zorro ropa navideña muy mona IVA es IVA IVA de Navidad me interesa me interesa el árbol me parece muy majo he puesto el chocolate caliente también me parece muy majo mesa navideña me gusta el Pluto navideño de estampado no me llama mucho la guirnada festiva todavía oh, la alfombra me encanta ventana festiva es para hacerte el jersey y la chimenea también me gusta me gusta un Merlin festivo por favor sí o sea es de premium así que que le den premium, premium premium, nada y un Mickey feliz y poco más vale he mejorado todo lo que podía mejorar vamos todo esto aquí nos ha dado nos habrá dado algo de navidad nos habrá dado algo de navidad uy pues no nos ha dado un cubo de agua muy bien esperaba algo de navidad la verdad eh, eh que te he visto por ahí no te vayas necesité días de investigación minuciosa y hubo un buen ojem hubo un lamentable incidente que hizo que casi convirtí esa biblioteca en una seta venenosa pero he hecho todo un descubrimiento cuéntamelo seguro que recuerda los cristales vitales que encontraste en las minas bajo la meseta soleada durante mucho tiempo sospeche que sus propiedades que te ayudan a desempeñar tus tareas para mi pala otro para mi pico y otro para mi caña oh por favor eh primero para mi pico tengo trozos de onis y un montón de dreamlight vale ya me lo da el hecho oh por favor entonces que va a ser temporal vamos a ver cerca de forma inmediata tiene suficiente para 10 usos o sea que sí que es temporal pues vaya me había yo hecho ilusiones no sé si os enseñé pero ya no me acuerdo que os enseñé como mejor en la casa la entrada con las cosas y aquí tengo este aquí a medio hacer bueno todo está un poco a medio hacer eh la habitación que está así si la conocéis y tengo esta también espera ¿te entra en la misma? no porque tiene otro tengo que cambiarle un poco las cosas se parece todo mucho excepto este pero este se parece un montón este y este que bueno es una mesa de construcción puedo hacer una fogata hay una fogata por ahí y este que es para ampliar la casa puedo hacer un piso más si quiero añadir un piso a ver cómo se ve dónde pone las escaleras o bueno claro o sea mi casa tiene puto ascensor ok de momento me sobra la casa por un tubo ya no se le exige es esto o sea que esta es la segunda versión la mejorada en conjuntos de muebles me ha salido el el cubo y lo que no se es si os enseñe que estoy en nivel 40 entonces aquí es donde vive que no se si habrán arreglado el tema de que hable inglés y español según le dé pues no estoy en lo más alto de la cadena alimenticia digo alimentaria a ver qué cree que me hace respeto admiración y ser el hombre de rey de todo lo que alcanza mi vista qué es lo que quiere lanzar un bogavante y trucha que no hay y no tenemos ninguno de esos ninguno te voy a dar un caramelo morado que se venga conmigo aquí este ponlo de dos porque como le han puesto el extra este premio de la ropa y ha salido Stitch ha salido Stitch está en voy a ver el castillo perdóname la vida me voy al castillo adiós a todos me voy al castillo si puedo ir donde Lilo y Stitch voy donde Lilo y Stitch a ver si me hubiera sido que aquí hubieran puesto un árbol de navidad parece como que es el sitio adecuado para a ver dónde dónde está vale este es Toy Story y ahí Stitch es donde está porque aquí no es los de los lados siguen cerrados aún no está Lilo y Stitch puede ser bueno vamos a mirar el de Toy Story que quiero verlo simpáticos juguetes que están vivos por supuesto déjame mirar otro momento como ha sido Stitch voy a mirar por si acaso no y arriba hemos dicho que no cerrado digo bueno por aquí se puede pasar perdona un momento que me voy a la habitación de Andy ah bueno no es la habitación de Andy claro es la habitación de la niña no me acuerdo como se llama hoy me hace pensar un poco o sea me trae como recuerdos si pudiese saltar y todo eso recuerdos del juego de la play de Toy Story un chupa chup bueno hubiera que fuese más interactivo el sitio lleno de basura o sea entiendo que son como muñecos que ha creado ella y una pila esto que es cojo porque esto todavía un lego que no es un lego origami más pilas supongo que habrá que recoger las pilas otra cosa de esta que parece un exprimidor o sea que es esto que tienen exprimidores un cofre que tenemos el inventario un poquito lleno lámpara de obra de escritorio bueno y aquí uy que está ahí arriba espérate a ver como cojones se sube ahí por esa escalera no puedo subir por aquí no puedo subir por este hogán vale lápices gordos el dibujo vale el dibujo de los guisantes o sea de la vaina me ha gustado entonces esta es tú a ver quien sale aquí salen los dos ¿no? sí vale a ver qué dice qué voz es esa esa no es la voz de burla o sea a lo mejor es del nuevo pero es que no he visto no he visto la peli de burla de gear ah vale que le faltan pilas claro a la voz de gear luego al rescate en la tapa de ahí espero un momento tú pintas un juguete de boni eso boni se llama la niña joder no soy un juguete soy una muñeca loud de edición limitada porque aquí es todo tan grande aquí todo es del tamaño adecuado vale no soy un juguete pero aún así me gustaría ayudarte ¿qué necesitas? te están gastando las pilas mis pilas se están agotando sí, sí se notaba y mi láser no para disparar cuando le dé la gana ¿por qué no te quedas aquí mientras yo te busco las pilas nuevas? sí, sí venga doble A en la habitación proteja la galaxia vale pero igualmente me da la sensación como que no va a sonar espero que sí pero me da la sensación de que no va a sonar como el bus que tiene que sonar y me pone nerviosa eso es que he visto las pilas porque uno cuando entra a los sitios mira todo toma algo no va bien igual si toquetea el interruptor de su espalda hacia izquierda hacia la derecha vale acaba de reiniciarse la niña a la que pertenece a esta habitación salió de vacaciones con su familia y nos dejó aquí a Woody y a mí para encargarnos de una misión importante no salió según el plan salió disparado por la ventana mientras estaba de reconocimiento se lleva la delantera amiga pero me gusta tu entusiasmo intenté ayudarla a volver dentro pero la ventana se cerró de golpe ¿ves la especie de circuito de carreras por todas las partes de la habitación? sí construir el circuito y lanzar el cochejoete contra el pestillo de la ventana unas piezas del circuito vale vale eso sí ha sonado ah vale no puedo ir por aquí digo a lo mejor puedo ir por aquí no no es bus o sea sí supongo pero no es anulavo de busaguilla me da igual como me lo quieran vender y vino monedas vale puedo salir de aquí o el pibuino no me deja la pieza pequeñita esa también es parte de aquí está aquí había una sella ni nada ¿verdad? ¿por aquí qué pasa? sí me estoy metiendo en sitios que al final se me va a quedar bugueado también se va a dar vacaciones y lo deja todo hecho una mierda bueno es que tampoco sé cuántos años tiene es pequeñita ¿no? no puedo tirarme eso sería demasiado es demasiado violento para esto no puedo tirarme no puedo entrar tampoco ahí me falta una ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está la pieza que falta? ¿dónde es? a ver voy a mirar desde aquí ¿cómo que puedo subir aquí? ¿dónde está la ventana? está basita a ver ¿dónde está la pieza ¿dónde está la espalda? seguro que está en mi cara por aquí ya he mirado tengo ni idea ahora mismo ¿dónde está? ¿dónde está arriba? por aquí no me parece este uy que no he visto el armario espérate hay que estar aquí claro un infante pingüino a la casa y unas plantas no está mal como dibujo no extraño que esté un infante con un pingüino pero está bien el dibujo está bien toma no puedo no puedo grabar según la idea